Continuamos con más información, el autoexamen de seno, un importante instrumento para la prevención del cáncer de mama. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. El autoexamen de seno es un método fundamental de diagnóstico precoz del cáncer mamario, por lo que constituye un instrumento de prevención de vital importancia. El autoexamen se hace más o menos después de los 35 años y o antes se puede hacer siempre y cuando se tengan antecedentes de cáncer de seno en la familia. Las mujeres que la mamá, la abuelita, tías maternas hayan tenido cáncer de seno antes de los 35 años, más o menos a partir de los 28, 30 años, deben hacerse una exploración del seno o de la mama más o menos cada mes. El autoexamen de senos es un procedimiento realizado por la mujer para examinarse física y visualmente y detectar cualquier cambio en sus senos o axilas. El examen se fija sobre todo en la presencia de masas, de masas dolorosas o no, o que deformen el seno. Por ejemplo, puede ser un solo punto, un punto muy pequeño o una masa muy pequeña, pero empieza, por ejemplo, el pezón a retraerse, empieza el pezón a volverse para adentro y empieza a deformar el seno. No necesariamente tiene que ser una masa grande o que duela, no. Regularmente estos tipos de cánceres no duelen, no ocasionan dolor. Cuando se detecte, venir inmediatamente a consulta, venir inmediatamente a consulta con médicos generales. Nosotros vamos a hacer un examen también detallado de la mama y vamos a mandarles posiblemente, dependiendo del caso y como lo que aplique, porque es de aclarar aquí que no se manda directamente, inmediatamente la mamografía. La mamografía tiene unas indicaciones especiales, unas edades especiales a las que se debe mandar. Pero entonces, por ejemplo, en mujeres muy jóvenes, menores de 35 años, con masas, digamos, que nosotros consideremos anormales dentro del seno, la mandamos o le sugerimos una ecografía mamaria. Después de esa ecografía mamaria, el radiólogo, el especialista, ya nos dice qué debemos hacer. Si definitivamente es necesaria la mamografía, pues se le hará. Pero si no, solamente con la ecografía mamaria ya se mandará donde el ginecólogo o donde el mastólogo, que es el especialista, el ginecólogo especialista, en solo mamas o senos, ya determinará el tratamiento que se deba seguir. El tratamiento depende de la etapa del cáncer, puede consistir en quimioterapia, radioterapia o cirugía. A cualquier edad que se detecte cáncer de seno, siempre y cuando sea a temprano desarrollo de la enfermedad, se supera, o sea, se quita la enfermedad, se supera el cáncer en un 95%, es un alto porcentaje. Entonces es un cáncer que no es muy agresivo en medicina, que es agresivo, que no lleva directamente a la terminación de la vida. A inicios del presente año, la Corte Constitucional ratificó que las entidades promotoras de salud deben garantizar las cirugías de reconstrucción de senos para las pacientes con cáncer de mama. Señaló que este procedimiento está incluido en el Plan de Beneficios de Salud y recordó que no debe ser considerado como una intervención estética.